Buenas noches. ¿Otra vez usted, doctor? ¿Otra vez asado usted? Parece que acá compraron algo para... ¿Otra vez? ¿poquito? Fíjese. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es eso? Esto parece una tapita de asado. ¿Qué más? ¿Eso qué? Asadito. Asadito. Más asadito. Y esto parece ser... Un vacío de cerdo. O una bondiolita. Muy bien. Morcilla, choricito. ¿Chinchulines también tenemos? Que están remojando. Voy a mirar, voy a mirar. ¿Qué es ese, profesor? Ah, están los chinchulines acá también. Qué nivel. Igual necesito jugarme las manos después de mostrar los cortes. Por supuesto. Lávese, profesor. A ver, mostramos cómo lava las manos el faraón. Mojamos la mano. Un poquito de detergente. Muy bien. Representante... Muy bien. Ahí el faraón se está lavando las manos, como corresponde. Se lava las manos. Ahí el faraón de Ferrari. Muy bien. Bueno, voy a seguir afuera, profesor. Perfecto. Siga, compañero. Siga, doctor. Es Coca-Cola. ¿Y ahí qué tenés, Pablito? ¿A dos parrillas de vuelta? Sí. Hacemos lo que podemos. ¿Sabés por qué? ¿Por qué, Pablito? Porque Rolo nos dejó solos. ¿Rolo? ¿Otra vez? Rolito, te extrañamos, Rolito. Lo extrañamos, Rolito. Pero bueno, tenemos que hacer acá las cosas que hay que hacer. A pesar de... Está bien. ¿Y hago un saludo a un herido del grupo? ¿Le va a mandar un saludo? Y también está... ¿Dieguito? ¿Dieguito? Que está complicado. La verdad que le había puesto muchas ganas. Pero no pudo... No pudo venir. Y bueno, está en espíritu con nosotros. Vamos a hacer un brindis por él hoy. Claro que sí. Por él y por los compañeros que no vivieron. Está bien, está bien, está bien. Así que estamos acá. Bueno, Pablito. ¿Ahora el ratito filmamos de vuelta? En un ratito ya... A ver. Empezamos a mandar. Mirá. Mirá la bracita. Espectacular. Espectacular. Doctor. Doctor. Escúchame una cosita. Yo tengo una duda. Paraón, dígame. Acá... Nosotros que mañana salimos, comemos afuera. Entonces hay gente que es afuera a comprar. No usó la nafta. Mirá. Se arrancó un poquito. ¿Usted qué opina, doctor? Y bueno... ¿Te parece justo? Hoy por ti, mañana por mí. ¿No? ¿Qué opina, licenciado, usted? Que los trapitos a sulle arreglan de la casa para adentro. Compramos siempre. Así son cargos solos. ¿Vio, doctor? A ver. Algunos no ponen el auto, no van a ningún lado. Claro. Me parece, sí. Ale, vos comprás siempre, manejá, ponés la plata. Todo lo que está lo pongo yo. Está bien. Todo sea por la fraternidad, Nareo Turro, un sentimiento. Vamos, grande lucha. No, pero hoy en día se consagró unos ravioles con unas salsas. Muy bien, la verdad que espectacular, ¿no? Un aplauso para Chesa. Chesa, Nareo Turro, un sentimiento. Gente, nos vemos hasta luego. Vos ya, vos despedís el video. Espectacular. ¿Qué hay que hacer con el video? No. No. En proceso. Qué lindo que es el video. Pablo Marrelli, asador. Como Rolo no está, tenemos... Como la posta, viste. Se encarga Pablito. Así es. Nos sobró un poquito de leña, todo. Paulito, ¿cómo lo...? Va perfecto, ¿no? Va perfecto. Sí. Ale. Perfecto. Max. Impegable. Faraón. Excelente. ¿Qué se compró Faraón ahí en la aerosilla, hoy, cuando fuimos en la aerosilla? Me compró mi esfinge. ¿Se compró su esfinge? Qué libre. Ya está en parada para... ¿Quién vino ahí? A duros viajes. Bien. Bostrín. Vos ya. Vamos. Se autodefine, Bostrín. Bueno, gente. Un ratito, vamos a ver cómo está esto. Eh... Disculpele si, doctor. Dígame, Faraón. ¿Me mande la foto para subirla en el video? Ya la tengo. Ok. Ya la tengo. Luego la vamos a poner, en primera plana. En primera plana la vamos a poner, en primera fila. Upa, cuánto humo. Jueguito por las dudas que no alcance. Chichu. En un ratito hacemos otro más. Chau, gente. Hasta luego.